Aprovechamiento de la fuerza. Tengo una masa de 5 kilogramos, en los dos casos, aunque le voy a llamar masa A y masa B. Y aplico sobre ella una fuerza de 40 newtons. En este caso lo hago en una dirección horizontal al plano, ¿vale? Y en este caso lo hago formando un ángulo de 30 grados. Le voy a llamar FA y FB. Suponiendo que no hay rozamiento, ¿cuál irá más rápido? ¿Por qué? Porque la fuerza A se aprovecha en la dirección de movimiento totalmente. Y la otra no. ¿Habéis dado la descomposición de fuerzas? Pues esta se descompone en dos. Una fuerza B en el eje X. Y una fuerza B en el eje Y. Entonces, esto sería. En este sería tan fácil como que el sumatorio de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Hay dos fuerzas que no actúan en el eje X, que son N y P. Las voy a considerar igualmente. En el eje Y, la normal menos el peso. Tiene que ser cero porque en el eje Y ni sube ni baja. No hay aceleración. Se compensan. Y en el eje X hay una sola fuerza. Y esa fuerza tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Así que, 40 tiene que ser igual a la masa que es 5 por A. Y la aceleración es 8 metros partido segundo al cuadrado. Sin embargo, aquí tengo que descomponer la fuerza en 2. Fx y Fi. Si el ángulo es de 30 grados, por Pitágoras, digo por trigonometría, el seno de 30, el seno de este ángulo es el cateto opuesto, que coincide con Fi, partido la hipotenusa, que es la fuerza F. Y el coseno de 30 sería igual al que toca el ángulo, Fx, partido la fuerza total. De ahí que siempre yo pueda poner, en estos casos, que Fx es F por coseno de 30 y que Fi es F por seno de 30. Entonces, aquí pasa una cosa curiosa. Curiosa y preciosa. ¿Qué pasa? Que voy a poner eje X y eje Y. En el eje Y hay tres fuerzas. Está por un lado el peso, por otro la normal, y por otro la componente Y de la fuerza. ¿Vale? Y en el eje X tengo la componente X de la fuerza y ya está. En el eje Y yo podría escribir que N más la componente X de la fuerza, perdón, la Y, menos el peso es cero. O sea que N más F por seno de 30 menos P es igual a cero. Sin embargo, en el eje X solo tendría que la componente X Fx es igual a la masa por la aceleración. En este caso, como no hay rozamiento, lo influye. Me quedaría que F que es 40 por el coseno de 30 es igual a la masa que es 5 por la aceleración. Y la aceleración me saldría 40 por coseno de 30 partido 5 que es 6,93 metros partido segundo al cuadrado como hemos previsto menor que si tiras directamente. Este ejercicio es más divertido e interesante si hay rozamiento porque si hay rozamiento fíjate que la N es menor porque te ayudas de tirarla para arriba para que no haya tanto rozamiento no pega tanto con el suelo. Es decir, rozamiento a lo mejor interesa tirar un poquito con un ángulo determinado. con un ángulo Gracias por ver el video.